San Pablo a Timoteo y le invita, le insiste San Pablo, le dice guarda, guarda los mandamientos. Es decir, guarda las instrucciones, aquello que Dios te pide, aquello que yo también te estoy enviando, aquellas instrucciones que yo te estoy dando para que vos puedas vivir bien, para que vos puedas cumplir bien con tu ejercicio ministerial. Qué importante esto, queridos hermanos, porque recién en esa primera lectura nosotros hablábamos desde Amós, situaciones en las que nosotros nos miramos mucho adentro, aquellos que se acuestan en camas de marfil, decíamos, se apoltronan en sus sillones. Es decir, están mirando mucho solamente lo que les gusta dentro de su egoísmo, lo que nos acomoda a nosotros. Y entonces nosotros vivimos tranquilos y felices y tranquilos aquí nosotros. Pero sin embargo, aquí Pablo te está diciendo, por favor, guarda el mandamiento del Señor. Es decir, lo que tenemos que hacer es desde una relectura de todo lo que el Señor nos invita a vivir, ahora también nosotros tenemos que ofrecer a los demás. Es la única manera. Y entonces le dice así, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Busca la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, la paciencia, la bondad. Pelea al noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna a la cual te llamaron cuando hiciste tu noble confesión ante muchos testigos. En presencia de Dios que da vida a todo y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con su noble confesión, te encargo que conserves el mandato sin mancha ni tacha hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. El único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esto es tan importante para nosotros tomarlo, ¿verdad? Timoteo que nos está hablando, guardar el mandamiento del Señor. Pero lo primero que le está diciendo es, huir de todo aquello que solamente te va a llevar al mal, huir, huir. No dejarte embaucar, no dejarte agarrar, que tu corazón no se apegue a estas cosas materiales, a estas cosas negativas. Hay que huir a tiempo, ¿verdad? En todo caso, si vos tenés que guardar los mandamientos de Dios, ¿en qué cosa tenés que aferrarte? En primer lugar, tenés que buscar la justicia. Justicia, ¿qué significa la equidad para cada uno? Esto le corresponde a este, este le corresponde a aquel, este le corresponde. Todos tenemos que vivir dentro de la dignidad. Todos tenemos que buscar entonces esa equidad. Luego le dice, busca también la devoción a Dios. Tenés que buscar la devoción a Dios. ¿Qué significa ser devoto de Dios? Dios justamente significa buscar, entender qué es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Eso no quiere decir ser devoto. Yo soy devoto de. Entonces yo miro, me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere verdaderamente de mí? ¿Qué es lo que Dios tiene como plan sobre mí? Tengo que ser devoto de Dios. Y entonces también, apliquen también esto, yo soy devoto de Santa Rita, soy devoto de María Auxiliadora. ¿Qué es lo que miramos entonces? Las cualidades, las cosas positivas. ¿Cuáles son esas características que entonces yo tengo que vivir? De acuerdo al ejemplo y de acuerdo a lo que esa santa o ese santo me está ayudando a vivir, sus características propias. Bueno, también dice, busca la fe, el amor. La fe es la adhesión total, creo, me adhiero, es un discipulado, es una entrega total. El amor, la paciencia, la bondad. Bueno, todos son elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad? Que le está diciendo Pablo, a estos mandamientos tenés que aferrarte. Huyendo de todo aquello que es negativo. Después le dice a Nietzsche y a Nietzsche, pelea el noble combate de la fe. Pelear. Es una lucha continua entonces. Nosotros no podemos entender que la vida cristiana es un apoltronarse, un sentarse en un diván y esperar porque el reino de Dios ya está en medio de nosotros y entonces nosotros tenemos que estar aquí con los brazos cruzados. No, hay que pelear. Hay mucho por hacer. Dios te necesita. Hay mucha misión que tenemos que cumplir nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos apoltronados después entonces simplemente ya no tenemos ganas. Entramos en la depre. Pensamos que ya no hay nada que hacer. No, el Señor te llama. Y cuando nosotros entramos en nuestro egoísmo y nos encerramos en nosotros y no nos damos cuenta que tenemos que ayudar y abrirnos a los demás, ciertamente que después entonces nosotros también nos peleamos entre nosotros mismos. Nos peleamos en nuestra familia. Porque Andere, ¿cómo vas a ir a la japona? Salí, abrite, mirá. Hay tantas necesidades, comenzar a trabajar. Por eso le dice pelea, pelea. Y eso es el combate de la fe. Aférrate a la vida eterna. También no es solamente un pelear, no sé contra qué cosa, ¿verdad? Como decía el Quijote de la Mancha, contra los molinos de vientos. No, no es que estamos peleando por cualquier cosa. No estamos peleando contra las aspas, ¿verdad? De los molinos de viento. Estamos peleando por algo muy importante. Por la vida eterna. Aférrate a eso que tiene valor. Aférrate a eso que te puede dar vida y entusiasmo para salir adelante. A mí le haces, ¿verdad? Bebé, vejina, entonces la voy a ir a ir a donde nace. A mí no, no, por cosas, por voy a ir a donde ir. No. Aquí está algo mucho más grande, la vida eterna. A la cual, a la cual te llamaron cuando hiciste tu noble confesión. Ante muchos testigos, claro. Timoteo también, ¿verdad? Que da ese paso. Que da y se está aferrando a quién? Y se está aferrando a la vida de Dios. Se está aferrando al cristianismo. Y entonces, a ese que te llamó, a ese que te llamó, Dios te llamó. Pero vos, justamente, hiciste tu noble confesión. Es decir, vos mismo te aferraste en el Señor y dijiste, quiero, Señor. Quiero caminar en este sendero. Quiero dar lo mejor de mí mismo. Y por último, también, en presencia de Dios, dice que da vida a todo. Y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con su noble confesión. Te encargo que conserves el mandato sin mancha y sin tacha. Y damos esta gracia sin tacha, que podamos hacer esta noble misión sin mancha a nuestra vida cristiana. O por lo menos, dejarnos blanquear por Dios continuamente. Dejarnos purificar por Dios continuamente para tener bien clara nuestra misión. Volvemos entonces enseguida con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!